Silva, bajo los tres palos, ahí se mueve el arquero. Llega Cuadrado. ¡Gol! 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 Colombiano Juan Guillermo Cuadrado. Pelota a un lado, arquero al otro. En el arranque del segundo tiempo lo empata la selección cafetera. Ahora están uno a uno. Bien rematado por Cuadrado. El arquero fue para el otro sector. Buen remate, amagó a cruzar la pelota. El nombre de la Juventus le pega muy fuerte. Y el uno a uno. Falta un montón, se pone en partido Colombia, que había hecho más, creo, en la primera parte. Pero que sin embargo se fue al intervalo perdiendo. Y esto el juego lo va a levantar seguro. Porque Paraguay en casa quiere sumar de a tres. ¡Gol! ¡Gol!